Hola a todos, como siempre un honor poder estar compartiendo material que estamos confeccionando para la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Facultad de Ciencias Económicas, a través del IMEL Lomas, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, y también compartiendo este material con la Escuela de Dirección y Negocios, dada la temática que hoy estamos viendo. Para aquellos que no me conozcan, soy Gabriel Vázquez y tengo el gusto de estar compartiendo esta masterclass sobre patrocinio con Gerardo Molina. Yo creo que casi todos conocen a Gerardo, simplemente una muy breve presentación, después si él quiere nos agrega más, pero Gerardo es graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, más concretamente de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene realmente una trayectoria en lo que es el marketing deportivo extraordinario, donde fundó su compañía, donde de alguna manera a través de Euromédicas participa activamente en todo lo que es el mercado deportivo de América y del mundo, y a su vez realmente tiene una participación docente muy importante, es profesor en mérito de temas de marketing deportivo. Así que la verdad, Gerardo, es un gusto poder compartir con vos esta serie de temas deportivos, donde hoy nos vamos a enfocar a un tema que nos apasiona y sobre el cual vos tenés escrito un libro. También destacar que vos sos un escritor muy importante de libros de marketing, donde tenés más de 10 con foco en temas de marketing deportivo y sin lugar a dudas también tenés otros libros muy pero muy interesantes. Hoy entonces vamos a escucharte sobre patrocinio. Así que Gerardo, un gusto que estés con nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora. Un placer gigantesco, Gabriel. Bueno, Lomas para mí es algo absolutamente, digamos, importante y realmente estar aportando material y estar trabajando contigo profesionalmente es algo que también lo valoro mucho. Hemos desarrollado ya otros encuentros con temas también generales de marketing deportivo, management, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos, vamos a desviar el foco de manera, digamos, con convicción para entender el patrocinio deportivo, que es prácticamente un arma esencial dentro de los planes de marketing deportivo. Y después vamos a ver un caso específico de patrocinio y cómo generar una oferta predeterminada con uno de los casos que es el caso del Real Madrid. Así que en principio, digamos, nuevamente agradecido por la invitación y bueno, espero que esta charla sea, digamos, bienvenida para todos aquellos que de seguro van a poder trabajar en una industria deportiva que está creciendo en el mundo y también, por suerte, en la Argentina. Así que es un poco el anhelo que uno tiene de que realmente las verdaderas prácticas, ingenierías comerciales se desarrollen en el país, ¿no? En nuestro país, en la Argentina, ¿no? Y en el continente también fundamentalmente. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Realmente vamos a compartir seguramente algo material muy, muy bueno. Así que creo que vamos a compartir pantalla para que vos nos puedas estar mostrando directamente el material. Ahí estamos. Ahí estamos. Dame un minutito que preparo para hacerlo bien. Bueno, adelante, cuando gustes entonces. Perfecto. Bueno, muchas veces y en los últimos 20 años, en el cual prácticamente podemos decir que la industria deportiva comenzó a desarrollarse en Latinoamérica en profundidad, incluida Argentina, hubo siempre una mezcla entre marketing deportivo y patrocinio deportivo. Siempre, digamos, existió como este binomio de confusión entre el marketing deportivo y el patrocinio, reitero. En realidad, el marketing deportivo es un plan que todas las propiedades deportivas, que son los clubes, las federaciones, las confederaciones, los eventos, los torneos, los jugadores, es todo el área deportiva compuesta por propiedades que son deportivas y que justamente tienen derechos, derechos que pueden fundamentalmente ofertar al mercado a través, obviamente, de una intención de seducción al capital privado, que ahí nos vamos acercando en esa seducción hacia el patrocinio que vamos a ir viendo, que es la conjunción del puente entre las empresas y las propiedades deportivas, entre el mercado deportivo y el mercado, digamos, netamente comercial. Así que podemos ir avanzando, Gabriel, en el siguiente... Aquí estamos. Exacto, entonces, digamos, qué es el patrocinio deportivo, diferenciado de qué es el marketing deportivo y el patrocinio deportivo, por qué es importante tener en consideración para este abordaje el tema del branding, por qué es importante lo que llamamos el sponsor engagement o el patron engagement, digamos, que es un poco el término que hemos encontrado como para resumir que no hay patrocinio si no hay un verdadero plan que ahora vamos a ver de desarrollo que tenga una intención de activación y una intención de profundizar vínculos con los hinchas y con los consumidores de determinados deportes, ¿no? En el cual ahí sí el mercado comercial y deportivo se unen y empezamos a encontrar ahí puntualmente términos que vamos en los próximos slides a desarrollar, como este, que es muy importante y vamos a ver el sentido del porqué. Vamos a ver qué es el data driving sponsorship, que es el seguimiento indispensable que tiene que tener un acuerdo de sponsorship o patrocinio deportivo, como más les guste denominarlo, y vamos a ver algunos casos de éxito, pero nos vamos a quedar en una segunda parte de la charla con el caso del Real Madrid, en todo lo que implica su política de regional partner de patrocinio deportivo en América, ¿no? Así que estos son los puntos centrales de preguntarnos y de obtener respuestas que sean diferenciadoras y que entre sí van a consolidar lo que es una verdadera planificación y administración del patrocinio deportivo automático, entendiendo y evitando confundir, digamos, ciertos pasos que son previos a otros, ¿no? Para dar un orden temático y encausarlo en un proceso estratégico a cada uno de los conceptos. ¿Podemos avanzar, Gabriel? Sí, sí, realmente interesantísima esta introducción sobre un tema tan importante, y que sin lugar a dudas, tanto para las marcas, para las empresas, como para las instituciones deportivas, tiene realmente una importancia vital en su estrategia, ¿verdad? Tanto, yo diría, en la estrategia de supervivencia de la entidad, porque me parece que genera una cantidad de recursos muy importante, como para las marcas, obviamente, para lograr sus objetivos comerciales. Así que, encantado de poder escucharte. Ya vamos pasando. Perfecto. Es decir, el marketing deportivo tiene el objetivo principal, y el objetivo principal es obtener recursos, lo que decía recién Gabriel, obtener recursos para las arcas de las propiedades deportivas, estamos hablando de todo el abanico que compone el mercado deportivo. Evidentemente, el fútbol, al ser el deporte más popular, más jugado, con mayor audiencia y más popularidad del mundo, se lleva una gran proporción de los patrocinios deportivos que existen, y de los patrocinios en general, porque también tenemos patrocinios culturales, patrocinios educativos, patrocinios que tienen que ver con responsabilidad social, pero el deporte es el espacio, el aspecto en donde recaen la mayoría de los patrocinios en todo el mundo. Es decir, las marcas buscan fundamentalmente el patrocinio en los deportes y fundamentalmente en el fútbol. Entonces, el marketing deportivo tiene una transversalidad y una cantidad de tareas que las hemos desarrollado en una charla previa y anterior que hemos tenido también con Gabriel en la Universidad de Lomas, pero fundamentalmente marcar que el marketing deportivo tiene fundamentalmente la influencia central del ADN, digamos, por decir así, que vamos a construir a través de los patrocinios, específicamente deportivos. Perfecto. Gerardo, nos están escuchando personas bastante amplias, ¿no? Obviamente, generalmente pueden ser personas que les gusta el marketing, otras que les gusta el management en general, otras personas tal vez por temas de deporte, podemos tener desde empresarios, podemos tener desde profesionales, graduados, alumnos, emprendedores. Por eso, por ahí te voy a hacer algunas preguntas, porque no necesariamente estamos hablando de personas especializadas y hay algunos temitas que me parece interesante, si bien lo hemos tratado y los trataremos en otros videos, por ahí que quede bien claro. Hablaste de propiedades deportivas, ¿podemos entender por propiedad deportiva la institución deportiva? Sí, las propiedades deportivas o sport properties, como fueron denominadas en los Estados Unidos, que fueron los pioneros en entender que los clubes, las federaciones y las entidades deportivas, todas en general, todas las federaciones, por ejemplo, podían ser susceptibles de administrarse como empresas, administrar su empresa en la cual dentro de su empresa estuvieran las marcas. Es decir, un club como empresa, puntualmente con productos que en este caso serían los jugadores. Entonces, inicialmente se habló de una propiedad deportiva en donde la marca es el equipo y el jugador, en este caso, inicialmente era el producto de esa marca. Hoy los jugadores pasaban a ser también propiedades deportivas, más que nada con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Pero también son propiedades deportivas las competencias, los eventos, las ligas, las confederaciones. La FIFA es una propiedad deportiva, por ejemplo, todos los deportes completos, todos los clubes completos, todas son propiedades deportivas. ¿Por qué? Porque dentro del concepto de propiedad deportiva vamos a tener para el patrocinio deportivo unos derechos que esas propiedades deportivas tienen y que pueden vender o pueden explotar en el mercado vinculándose a las marcas comerciales. Excelente, Gerardo. Vamos adelante ahora. ¿Cómo no? Bueno, yo siempre digo que tal cual está ahí literal, las matemáticas son muy simples. Los planes de marketing deportivos tienen la obligación de generar recursos y la manera de generar el principal recursos a través del acuerdo con marcas patrocinantes, el acuerdo con empresas y marcas en el ámbito del patrocinio. Hay una primera instancia en el diseño del programa de patrocinio que es realmente tener el concepto estratégico de tener una propuesta de valor, es decir, una propuesta de valor que además tenga un propósito predeterminado en donde la propiedad deportiva le presente a las marcas una idea clara, concisa, transparente y robusta en cuanto a la vinculación que se está queriendo establecer, como así también las marcas comerciales tienen que tener una propuesta de valor que le sea coherente a la identidad que tiene la propiedad deportiva. Si vamos al ejemplo del fútbol, como siempre recurrimos porque es el rey de los reyes, en el fútbol, bueno, específicamente hay clubes que tienen una legitimidad, una historia, un peso específico dentro de determinados países, zonas, regiones, en donde ciertas marcas quizás puedan agregarle a esa propiedad deportiva un valor y un propósito, y en donde también las propiedades deportivas le puedan agregar también el ADN que en este caso es el valor agregado que es la vidriera deportiva para las marcas, es decir, que las marcas puedan estar en una verdadera vidriera deportiva, pero acá vamos a hacer un anticipo, tiene que haber un win-win, tiene que haber siempre un ganar-ganar de las dos partes, dos o más partes, pero siempre recordemos que el patrocinio y el programa de patrocinio va a estar siempre, va a tener un centro y un pilar, un eje central que es generar valor a través de un sistema de activaciones que ahora vamos a ver, que se deben plantear que esto tiene que ver con el propósito del patrocinio, que es lo más importante, que es cómo voy a activar esas vinculaciones que tengo como propiedad deportiva con las marcas y cómo las marcas a su vez, del mismo modo, lo pueden hacer o lo deben plantear para con las propiedades deportivas. Con lo cual lo que estoy diciendo es que las dos partes tienen que compartir un propósito común. Entonces el marketing deportivo en realidad actúa buscando la conexión fundamentalmente a través de varios conceptos centrales que con el tiempo hemos delimitado, que es conectar la pasión, porque la pasión existe pero no siempre termina conectando la pasión con las marcas o no siempre las marcas que van a estar patrocinando a una propiedad deportiva logran embuirse de esa pasión, del entretenimiento que en sí genera por hoyo, por entretención o por alta competencia los deportes, que eso tiene una adrenalina muy importante, el valor específico del deporte como modo de vida, de vivir, de sentirlo, en donde las marcas se sienten cómodas porque logran de alguna manera al vincularse con la vidriera deportiva, logran hacerse cada vez más cotidianas. Entonces en esa búsqueda la idea de cualquier plan de marketing que lo va a canalizar a través de un programa de patrocinio es provocar un sentido conjunto y un producto total de emociones para todos los individuos que puntualmente sigan a una determinada propiedad deportiva, cuyo objetivo, vamos a ver un poquito más adelante, cuyo objetivo sea justamente tratar de unificar en un espacio común a las dos partes, en donde no debe haber dos partes, ni dos posiciones, sino que debe haber un mismo espacio en el cual tanto la propiedad deportiva como una empresa o una marca comercial que tenga esa empresa de algún modo se una a través de acuerdos, que ahora los vamos a ver, que los planes de marketing los llevan a cabo a través del patrocinio deportivo. Excelente. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí estamos. Sí. Sí, adelante. Bueno, sí. Pensé que nos estabas escuchando. Entonces, bueno, puntualmente, claro, acá tenemos un tema puntual, que es hoy, en realidad, las propiedades deportivas sin marcas no podrían llevar a cabo la competencia e incluso su tarea comercial en determinados aspectos, digamos, que tienen que ver, como decía al comienzo, digamos, Gabriel, con el sostenimiento económico. Hoy, uno de los principales ejes centrales del mantenimiento económico de las propiedades deportivas provienen del patrocinio, digamos, deportivo. provienen de las empresas que hacen su aporte y que además activan un sistema conjunto de actuaciones comerciales y del uso de ciertos escenarios en donde pueden interactuar la propiedad deportiva y la marca con los clientes de cualquier espectáculo, digamos, deportivo, que por lo general son masivos y que atraen, digamos, pasiones y hay que, como decíamos antes, entenderlas para ver cómo la propiedad deportiva y la marca con el patrocinio pueden alcanzarlas, ¿no? Y de un modo siempre diferente y de alguna manera diferenciar. En este sentido tiene que ver la propuesta creativa que se lleve desde una activación, ¿no? Por eso, digamos, la idea central de un patrocinio deportivo en el cual se une el mercado, digamos, netamente, reitero, deportivo con el mercado comercial, en donde esta unión debe ser vista como una sociedad, digamos, y debe ser vista como puntualmente una unificación de criterios para ir llevando el programa de patrocinios adelante con éxito. En donde, reitero, no hay dos partes, sino una parte que, más que patrocinador, hoy el concepto es asociarme, ¿no? El concepto de sociedad, digamos, en común. Entonces, bueno, puntualmente la idea de las empresas, inicialmente, las que tienen experiencia o no en el mercado de la industria deportiva, buscan inicialmente asociar, digamos, su imagen con la imagen de la propiedad deportiva. Por eso, no siempre las marcas van a, diría yo, encajar en una propiedad deportiva, o van a encajar en un predeterminado deporte, sino que hay que ver fundamentalmente cómo impacta la marca dentro de predeterminados deportes, y dentro de esos deportes, puntualmente, cuál es el más asertivo con respecto a la personalidad que tenga, reitero, esa marca. Como también, la propiedad deportiva tiene que ver con evaluar la imagen de la empresa con la cual se va a asociar, lo cual es un factor muy importante porque, de alguna manera, eso va a hacer que la popularidad, tanto de las propiedades deportivas e indirectamente de la marca, crezcan, ¿no? Entonces, esto es muy, digamos, importante. Es decir, en el pasado, hace más o menos una década atrás, sí el patrocinio deportivo tenía que ver con una oferta y con paquetes que los clubes ofrecían y las federaciones a ciertas empresas. La moneda de cambio era la firma meramente contractual de un acuerdo, de un contrato, un dinero específico. No existía el sentido de activación, sino que existía el sentido de visibilidad cualitativa. Es decir, el sentido de poder mostrarme, ¿sí? Desde las propiedades deportivas, desde, por ejemplo, equipos de fútbol en su camiseta, o de hockey, o de rugby, o de deporte, de básquetbol, de volei, en la camiseta, central, con lo que muchos entienden y llaman main sponsor, central en la camiseta, como en las ascencias del estadio, bueno, la publicidad y, bueno, hoy tradicional y digital, la visibilidad a través de los medios, todo lo que es la mediatización de poder estar en un equipo y conjuntamente con la competencia que ese equipo tiene, la marca estar presente en muchos de esos medios, ¿no? Y redes sociales. Entonces, puntualmente y en síntesis, lo esencial acá, digamos, tiene que ver con el hecho de que tengamos en consideración, entonces, que la evolución que ha tenido el patrocinio ya no es más solo de imagen y ganar fama y popularidad y prestigio, reitero, sino buscar un nivel de monetización junto con la propiedad deportiva y la propiedad deportiva también, en conjunto con las marcas, y entre ambas iniciar un plan que se inicia en un mismo momento, en conjunto y de manera societaria. gran cambio actual, cada vez más acentuado en estos últimos años, en donde ya hemos perdido solamente el hecho de trabajar los patrocinios de modo cualitativo, sino que son trabajados cual y cuantitativamente, en donde las dos partes entienden que es la mejor fórmula del éxito que pueden tener ambas. La verdad que estamos hablando de temas que tienen que ver con la pasión, son apasionantes estos temas. Yo estoy un poco tratando, vos me corregís porque sos el experto, estoy tratando de ir un poco hacia atrás y bueno, era común entonces ver, no sé si tan común, pero yo me remonto un poquito a la década del 70, 80, tibiamente a día, algunos patrocinios, 90, pero yo situaría en las últimas dos décadas, si es donde vos tenés un gran desarrollo de experiencia, yo diría que es casi un fenómeno tal cual vos lo planteás, es decir, ya no como, a ver, lo voy a decir así casi como un intercambio de favores, donde bueno, patrociname una actividad, si me das una manito, puedo llevar a cabo la actividad o te apoyo con esto, algo, digamos, no quiero usar el término poco profesional, pero en realidad era más que nada, como bueno, algo más amateur, si se refiere, yo creo que ahora esto está ultra profesionalizado, creo que este fenómeno del siglo XXI realmente es la ultra profesionalización, me parece, lo veo de esa manera, y ahí es donde veo que ya dejamos de esos pequeños acuerdos casi de favor, para ir a esto que vos decís que las empresas y las propiedades deportivas son verdaderos socios, ¿no? No sé si es correcto, pero ¿cómo lo ves vos desde tu especialización y de estar actuando, dos décadas creo que tenés actuando en este mercado? Sí, exactamente, y sí, es tal cual lo describís, es decir, más que nada en Latinoamérica, en el cual estamos unos pasos más atrasados, está en realidad, lamentablemente, y tengo que usar esta palabra que no es linda, ¿no? Pero todavía sigue existiendo de alguna manera esa falta de profesionalización, carencia de planes de marketing deportivo y programas de patrocinio deportivo concebidos, como vos lo marcabas, con el concepto que lo has entendido perfectamente de sociedad entre lo que es una propiedad deportiva y ya no un club, y una marca que en realidad ya no viene a colocar dinero, sino que viene a buscar un verdadero interés mucho más transversal. Entonces, sí, es tal cual lo has dicho, antes existía en el 70 y en el 80 lo que podemos llamar el patrocinio o intercambio de favores, o el patrocinio que se recibía porque la pasión y los colores de alguna determinada empresa o directivo empresarial, digamos, de alguna manera, colocaba un dinero, como lo marqué, solamente con una devolución de imagen. Es decir, un patrocinio deportivo o una asociación de, vamos a decirlo así, de dos marcas, una deportiva y una comercial, digamos, es fundamental que lo veamos como algo, digamos, natural el hecho de que no sea realizada con activaciones. Porque si no, lo que estamos haciendo y lo que está haciendo una marca o una empresa es comprar medios. Es decir, un patrocinio que no se activa es una mera compra de medios. Y algo que pasaba antes, se compraba un medio más, en donde en lugar de exhibirme en un periódico o en la televisión, me exhibía en la camiseta o me exhibía en una cartelería meramente. Entonces, compraba medios. No compraba una activación a partir de la cual puedo sumar con un buen programa de activación más clientes para las marcas, más socios e hinchas que se involucren y que se integren a las propiedades deportivas. La marca, de alguna manera, incluida, de alguna manera, en la, por decir así, en la idiosincrasia y en la pasión propia de cada equipo o de cada propiedad deportiva en específico, ¿no? Yo hacía mención que también las propiedades deportivas no eran solamente, no podemos incluir solamente a los deportes, sino también yo hacía mención también a las federaciones como también son propiedades deportivas, los eventos, la Superliga, por ejemplo, en la Argentina, es una propiedad deportiva, la AFA es una propiedad deportiva. Ahora, que lo sean, significa que tienen que ser conscientes en un trabajo de introspección para poder trabajar de una manera administrativa y económicamente sustentable. deben no solo transformarse en propiedades deportivas por una cuestión, diría yo, de elección, sino ya de obligación. ¿Por qué? Porque el ser una propiedad deportiva implica trabajar de un modo distinto a lo que se puede llamar, o lo que llamaste vos, Gabriel, un sentido amateur de trabajo, una estructura que se diferencia mucho. En las empresas tienen gerencias, en las propiedades deportivas también las deben tener. Tiene que haber un directorio con gente interesante, en términos de, digo, cuando digo interesante, digo, de creatividad, de, digamos, innovación, con espíritu de innovación, en donde realmente las prácticas de las propiedades deportivas sean tan importantes como las prácticas de las actividades de las empresas, puntualmente, digamos, lo que necesitamos es entender que no es simplemente un cambio terminológico, sino que es un cambio de raíz, es un cambio, no es, no, no estamos, digamos, hoy en los deportes en una, en un, en una tarea con las propiedades, digamos, deportivas que deben concebirse como tales porque si no se conciben como tales no podemos generar lo que vamos a ver más adelante, que es la venta de los derechos que una propiedad deportiva posee. Es decir, una propiedad, digamos, deportiva tiene y es dueña de ciertos derechos que los va a diseminar de una manera predeterminada para poder ofrecerlos a través de un programa de patrocinio deportivo a las marcas y las marcas van a saber qué están comprando, pero en realidad tienen que comprar derechos deportivos que estén ejercidos y que estén implementados por una estructura, digamos, profesional y no por estructuras con falta de profesionalismo e incluso con falta de infraestructura, con falta de tecnología. Hoy en realidad cualquier propiedad deportiva, un club tiene que disponer y tiene que trabajar, digamos, puntualmente, no solamente el área de marketing, que es clave porque es de donde se originan los recursos, sino que debe trabajar en función de que todo lo que propongan con sus derechos deportivos van a tener que tener un sustento en su capacidad de poder activar, y para poder activar quizás debo tener buenos jugadores, debo tener una economía sana dentro de la propiedad deportiva o del club, para que nos demos cuenta mejor, cuanto más estrellas tengamos mejor, cuanto más infraestructura tengamos mejor, cuanto más desarrollo de jóvenes haya en el club con futuro mejor, nuevos talentos. Hay muchas alternativas para comprar derechos siempre y cuando esa venta de derechos esté asentada en una administración general, general, un management general y económico, bien cuidado, y en donde exista un verdadero fair play financiero. Esto es como una ampliación de que dos partes no se pueden unir si una está renga, o si una está en una atmósfera con una visión no empresarial y la otra parte tiene una visión netamente ya orientada en lo empresarial y no quiere comprar más, hoy medio, como si antes compraba. Excelente, yo creo, lo voy a mirar desde el lado de la marca un minuto y voy a pensar en decir que hay, además del propósito que tengo, también comparto valores con la marca que me asocio, porque lo voy a ver como una sociedad, y vos diste un tema que me parece, tal vez lo tratás después, pero a lo mejor podés ir ahora viendo que es el plan de activación, ¿no? Es decir algo así como que, bueno, la marca tiene que proponer o tiene que tener un plan de activación, pero la propiedad deportiva también tiene que tener la capacidad de generarlo y de ejecutarlo, ¿no? No sé cómo es eso, si me querés aclarar ahora o lo vas a dar después, pero me parece que el tema activación y el plan de activación me parece que juega un rol central en todo esto. Absolutamente, avanzamos con el próximo slide y a ver qué tenemos, y después vamos con la activación. Bueno, acá tenemos algunos conceptos centrales que yo rescaté, que es que las empresas se convierten en parte de la vida de los fans, y que muchas empresas son recordadas de una manera muy positiva y muy saludable. Hay muchos casos que tales equipos son recordados por su desempeño deportivo y por qué marcas tenían en su momento en la camiseta, o cómo estaban presentes, o cómo esa marca se ganó un poco en el corazón de los fans. A veces se suele decir, ¿te acordás de tal equipo? Y aparece la marca comercial. Y te acordás que estaba, no sé, X Aerolínea o X Marca de Ropa, o siempre tiene un condimento lo comercial con lo deportivo, ¿no? ¿Me dejás meter un bocadillo? Sí, claro, obvio. Y es deportivo, y tengo que hablar de la academia. Mirá, por ahí no sé si la más conocida, pero hay algunas camisetas que no sé por qué son emblemáticas, y nosotros entre los hinchas de Racing decimos, ¿te acordás de la Rosamonte? Claro, exactamente. Y mirá, hay algo, otra camiseta interesante fue Nashua. Claro, claro. Pero yo te voy a decir, ¿qué me impactó de Nashua? Cuando vas al estadio, obviamente vos ves tu camiseta, viste la estática del estadio, tenés lo que, digamos, bueno, ahora seguramente se maneja mucho digital, pero vamos al cartel físico, ¿no? Imagínate la cartelería que está en el estadio, la que mira hacia el campo de juego, que es obviamente la que toma la televisión, imagínate la que mira a la hinchada. Claro. Para los que no recuerdan, Nashua, una empresa, entre otras cosas, de fotocopiadora. Sí, sí, por supuesto. Creo que esto fue fin de la década del 80, ¿no? Y yo me acuerdo, imagínate cuando entro a la cancha y veo el cartel que mira hacia la tribuna, decía algo así, cuidad a la academia, Racing no tiene copia. Claro. ¿Cómo no te vas a poner al sponsor en el corazón? Si sigo avanzando con mi querida academia, dueño de una pasión. Sí, claro, claro. La pasión tiene dueño. Muy buena campaña. Dueño de una pasión, la pasión tiene dueño. No ponía la marca al principio, pero estaba muy en sintonía con la estrategia de la empresa, de sponsor, en este caso Banco Provincia. Pero qué lindo para el hincha de Racing verse dueño de una pasión, la pasión tiene dueño, ¿no? Exacto, claro. Después hubo una estrategia que me impactó, no recuerdo exactamente, no fue un comercial televisivo, pero sí había gráfica, incluso hubo un video, que yo no estuve en la presentación y me decían, Gabriel, si estabas llorabas. Cuando Petrobras ingresa a la Argentina, creo que después estuvo, no sé si me acuerdo si llegó a estar en Boca y en River, no recuerdo todos, pero cuando está en Racing, ellos dicen por qué eligen a Racing, más allá del marketing lógico, pero también te conmueven porque hablan de, obviamente son una empresa de energía brasilera, pero se asocian con un club argentino, y obviamente Racing tiene los colores de la selección argentina, es un buen ingreso al país. Y a ver, ¿qué le dice al hincha de Racing? Y yo me acuerdo haber visto en algunas, creo que era un house organ del club, o en algunas publicaciones del club, donde ni bien abrís, digamos, lo que sería la retiración de la tapa de la revista, el aviso protagónico de Petrobras, y vos ves toda la hinchada de Racing, y algo así como que se decía lo siguiente, la bajada decía Petrobras, y decía a la fuente de energía más importante, y estaba la hinchada. Claro, sí me acuerdo. Me parece que son ejemplos, obviamente debe haber en muchos clubes, ilustro con mi querida Academia, porque una vez más creo que Racing tiene ejemplos muy, muy lindos, muy, muy lindos de sponsoreo, y quería ilustrar, no sé, vos tendrás mucho más y me corregirás, pero quise mostrar esto, porque me parecieron ejemplos excelentes, donde realmente hay una muy buena asociación, y donde se le habla al hincha, más allá de la proyección que pueda tener la marca, y obviamente el hincha, como vos bien decís, recuerda con quién, o con quién salió el campeón, a veces decís, uy, salí campeón con Topper, o estaba Sky en la camiseta, a lo mejor ya no existe más la empresa, pero lo seguís recordando, o como el otro día yo te decía, en el caso del Depor de la Coruña, con Feiraco, digamos, impresionante, así que discúlpame, que me metí un poquito en el tema, pero quise meter al hincha, y también dar una visión profesional, desde el lado de las marcas, y desde el lado del hincha, decirte cómo me impactó, pero bueno, el que sabe esto sos vos. No, 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 pero digamos, es totalmente, el comentario es totalmente atinado, sí, Racing ha tenido muy buenas campañas, en realidad, todo patrocinio comienza con un concepto estratégico, comienza con un concepto estratégico que termina, de alguna manera, cristalizándose en muchos de los ejemplos que diste, este es un poco como el primer paso, conseguir el concepto estratégico es básico, y poder explicar, digamos, a través del branding, de la marca, en este caso, del branding del club, y de lo que significa, lo que vos también marcaste muy bien, cuando uno dice personalidad, identidad, está hablando de las creencias, los valores, la legitimidad que trae Racing, como River, como Boca, como tantos equipos en el mundo, que tienen una gran hinchada, y que tienen una gran pasión, que digamos, que fácilmente se detecta, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, para las marcas, esto es un valor, digamos, agregado, importantísimo, que ya trae la marca en su ADN, con lo cual, se hace mucho más fácil la tarea. Creo que, de aquel entonces, de esas campañas que rescataste, que son, son el primer paso de la activación, es decir, que el primer paso es ver, puntualmente, si, de alguna manera, el engagement, que llamamos, si la devolución, o la voz del hincha, fue favorable, se avanza en una activación, de ese concepto estratégico, que es vertido inicialmente, y hasta, de alguna manera, lo trabajamos como de testeo, ¿no? Pero, si eso avanza, por supuesto, va a haber, mucha gente, en el Banco Provincia de Terrace, y mucha gente, en la Petrobras de Terrace, encargando nafta, etcétera, etcétera, es decir, el ejemplo, y la idea, justamente, es esa, es que la, la repercusión sea, naturalmente, feliz, digamos, ¿no? Es decir, que exista una felicidad, de decir, bueno, esta marca está en mi club, está en mi equipo, que en realidad, podemos hablar de cientos de activaciones, que se pueden realizar, pero dijiste una marcación muy importante, porque marcaste conceptos estratégicos, que, 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 que a vos te llegaron como hincha, que es lo que verdaderamente se buscan, y que hoy, en esa sociedad, esos conceptos, esos conceptos estratégicos, se van uniendo, ¿no? Es decir, cada uno dice, bueno, ok, mis fans, mis hinchas, mis socios, mis abonados, depende de los países, les encanta esto, la marca, ¿qué puede traer para abastecer esta necesidad, y estos deseos de mis fans? Bueno, nosotros somos, somos esto, valemos esto, tenemos estos valores, estas creencias, tenemos estos productos, tenemos estos conceptos, que, ahí viene la, la, la gran tarea, que es, primero, el concepto, como dije antes, es estratégico, y, posteriormente, y de manera inmediata, la activación. ¿Te acordás, en la década del 90, que, bueno, digamos, la televisión por cable, creo que en la Argentina, fines de la década del 80, ya algo había, pero había cables muy regionales, y en la década del 90, irrumpen fuerte algunos, y aparece, bueno, cablevisión fuerte, multicanal, y entonces, yo me acuerdo que estaban, digamos, de alguna manera, yo ya tenía, un abono, pero, básicamente, venían los cambios de marcas, la agresividad, y me acerco a uno de los puestitos, para suscribirme, y creo que me preguntan, bueno, cómo se enteró, y le digo, no, yo quiero tener multicanal, porque acaban de ser sponsor de Arrasi, claro, mi identificación fue muy fuerte, yo no podía, cablevisión estuvo en otro club, yo quería tener el cable, que me estaba apoyando a mí, no, no le busquemos racionalidad a esto, esto es pura emocionalidad, no, no, evidentemente, es esa, esa emoción, y esa pasión, en algún momento, se convierte, y se transforma, en raciocinio, en el momento que uno efectúa, desde la pasión, una compra, de un producto, que también tiene que tener, digamos, una, una referencia de calidad, por ejemplo, ¿no? lo podemos decir así, o darle beneficios, al hincha, que sí es atraído, con la pasión, pero que después, racionalmente, puede entender, que, que además, no solamente, comparte la alegría, de, de tener el producto, que, que viste a su equipo, o que está vinculado, al equipo, sino que, además, le da, le da un buen servicio, o uno disfruta, de un buen producto, al fin y al cabo, el patrocinio deportivo, el objetivo central, es, es hacer felices, a los clientes, y hacer felices, a los hinchas, hacer felices, a todos los públicos, que intervienen, del lado, de la empresa, y del lado, de las propiedades deportivas, ¿no? Así que bueno, avanzamos con el próximo, y, bueno, acabamos, bueno, acá vemos, una cancha americana, con, con algunos patrocinios, en, en estadio, digamos, ¿no? Tremendo. Lo mejor, lo mejor distribuido, que se puede, para que todos tengan, una buena visibilidad, en donde vemos, que también, el estadio, y el campo, está, tiene el nombre, del Citibank, en el cual, es, los estadios, lo charlábamos antes, contigo, Gabriel, hoy, todos los estadios, de todos los deportes, de Estados Unidos, y gran parte de Europa, todos los estadios, tienen nombres, de las marcas, las marcas, quieren estar con su nombre, en el estadio, que los, que los, que los campos de juegos, tengan su nombre, y es una práctica, cada vez más extendida, en todo, en todo el mundo, ¿no? y con una demora, increíblemente, insólita, hasta ahora, en Argentina, ¿no? Es decir, que, y en Latinoamérica, ya se ha empezado, por México, ya ha empezado, a hacer algo, Chile, ha hecho algo, Colombia, y Argentina, está bastante, desdemorada, igual las acciones, en general, que tienen que ver, con patrocinio, de estadios, o como se suele decir, de campos de juego, sigue estando, bastante, alejada, de los planes, de patrocinio deportivo, en donde, dentro de los derechos, que se ofrecen, a las empresas, no, no se suele incluir, por ejemplo, ¿no? el tema estadio. Increíble, para mí, es clave esto. Increíble, sí, sí, totalmente, yo creo que, que es una asignatura, pendiente, gigante, de que tengamos, estadios, que además, la marca pueda cuidar, como propio, saber, que pueda, mejorar la infraestructura, que pueda mejorar el servicio, que pueda mejorar, digamos, grandes áreas, de los estadios, y no solamente, de los estadios centrales, sino, de los campos de entrenamiento, ampliación de campos, de entrenamiento, escuelas de aprendizaje, que también, patrocinadas por la misma marca, es decir, se puede trabajar, un proceso, mucho más, macroeconómico, en donde la marca, se involucra, absolutamente, y totalmente, con el club, al darle el nombre, y bueno, y esto trae grandes beneficios, para ambos, pero, especialmente, yo creo que, para propiedades deportivas, esto es, le trae un bienestar, Gerardo, hace más de 20 años, que nosotros lo hablamos, incipientemente, hace más de 30, que ya decíamos, tendríamos que aplicarlo, pero hace más de 20, que no tenemos ninguna, pero ninguna duda, de, de los derechos, de nombre del estadio, es increíble, que, que se pierdan, estas oportunidades, las propiedades deportivas, las instituciones, es increíble, es decir, la Argentina, como en Latinoamérica, tiene la misma, hoy, con, con, con la tecnología, con la digitalización, con todos los procesos, de innovación tecnológica, en general, internet, y con, con toda nuestra vida, atada a los smartphones, y todo el mundo, y todo el mundo conectado, digamos, permanentemente, todo el tiempo, digamos, conectado, nos damos cuenta, que puntualmente, estamos cada vez más cerca, de que, se puedan hacer acciones, de este tipo, si, nos ponemos a comparar, en lo que vos marcabas, muy bien, del comienzo del cable, que fue el comienzo, de la gran transformación, de la industria deportiva, porque a través del cable, empiezan a aparecer, las señales, enteramente, dedicadas, a transmitir deporte, como fue el nacimiento, de ESPN, como el primer canal, en transmitir, digamos, todo el tiempo, digamos, deporte, cuestión que no existía, en ninguna televisión, del mundo, y ahí fue el primer, gran proceso, de internacionalización, y de globalización, del deporte, en donde las marcas, ya van llegando, a nuevos mercados, a través, de la televisión, por el simple hecho, de estar, en un país, y poder aparecer, en 200 más, entonces, hay ciertas marcas, que les calza, muy bien, el patrocinio deportivo, por el deporte, y por donde es transmitido, ¿no? Hoy, potenciado, como decía yo, por las redes sociales, por internet, y por todo lo que, por lo que significa, las tecnologías, de las aplicaciones móviles, ¿no? Fundamentalmente. Así que, bueno, vamos a ver, si podemos avanzar, un poquito más, podemos ver un poquito, bueno, aquí tenemos, en términos genéricos, cosas que ya hemos visto, ¿no? Nos hemos anticipado, un poco, digamos, charlando nosotros, digamos, como Gabriel, dos, digamos, para que los lenguajes, a veces, se vayan empezando a acoplar, y no tengamos grandes cambios, de conceptos tan rápidos, a veces, usamos el tema de entidades, empresas, instituciones, propiedades deportivas, lo adecuado es, como hemos visto, propiedades deportivas, pero bueno, podemos entender, que cuando hablamos de empresas, instituciones, que, digamos, generan contenido, y valor añadido, a cualquier tipo de, de beneficio, que se genere mutuamente, entre las empresas, estamos hablando de lo que charlábamos antes, ¿no? Pero siempre, el valor añadido, y el propósito, tiene el objetivo, siempre, de satisfacer, digamos, necesidades, y dar, y brindar, digamos, beneficios, es decir, el hecho, de que la, tanto la, el club, por ejemplo, que recibe un main sponsor, tienen que trabajar juntos, por dos cuestiones, primero, satisfacer, necesidades, que existan, entre, todos los públicos, que, el big data, que toda la data, que se tenga, en la propiedad deportiva, en el club, como en la empresa, todo el público, que es la big data, que, que les pertenece, que les propio, al cual, en principio, con un acuerdo, uno lo va a fidelizar, a ese público, y después, tiene que ir, en una segunda fase, que es fidelizar, y conseguir, nuevos, nuevos, adherentes, pero siempre, con el objetivo, obviamente, de monetizar, pero brindando beneficios, siempre. Entonces, el patrocinio, evidentemente, facilita, digamos, esta, esta tarea, de relación, entre lo que es, el evento, el espectáculo deportivo, la transmisión deportiva, con los productos, y los servicios, que pueda ofrecer, el patrocinador, entonces, evidentemente, esta conjunción, está, lo que se busca, es que, el mix, sea cada vez, más unificado, y como dije anteriormente, sea un producto total, ¿no? Que no, que no esté dividido en dos, sino que sea uno solo, que uno entienda, como en tu caso, como, ilumbrabas, que Racing, tiene que ver, tanto con, con las empresas, que mencionaste, lo que llamamos, activación, es el hecho, de que, las marcas, ofrezcan un beneficio, un producto, y un servicio, de manera, conjunta, y unificada, a un determinado, público, meta, específico, que uno, digamos, lo desarrolle, a través de, del programa, de patrocinio, que es parte del plan, de marketing, ¿no? El patrocinio, es un punto, central, dentro del plan, de marketing, dentro del cual, por supuesto, hay, una cantidad, de servicios, que después, se van a, a ir, digamos, de alguna manera, ofreciendo, a través de, de estos, de estos, derechos deportivos, que hacía mención, antes también, ¿no? Que después, lo vamos a ver, con el caso, del Real Madrid. La idea, es, 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 una potenciación, que uno, llama, más que nada, llamamos, cotidianidad, es decir, buscar que, que, que el hincha, y que, el, por ejemplo, empleado, de, de la empresa, que está patrocinando, un equipo, logre un, un grado de afinidad, de, de, de cotidianidad, y por qué no, de, digamos, de, 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 como yo digo, de amor, ¿no? Es decir, que existe un concepto en publicidad que es logmark, que son las, las marcas amadas, ¿no? Exacto. Uno tiene marcas, uno tiene marcas, y tiene marcas amadas, es decir, uno dice, perfecto, yo, en ciertos productos, me da igual tomar X café, pero para el buen tomador de café, sabe que, que no todos los cafés son lo mismo, y tiene su café, y no lo cambia, el teléfono igual, hay gente que le da lo mismo tener un celular, y gente que si no es iPhone, no quiere tener celular, ahí es cuando encontramos un grado de, de preferencia, eh, que no es modificable, y que es un grado de, de amor, que uno, digamos, logra, pasionalmente ya, con la marca, como con el equipo, y como con la propiedad, por ejemplo, digamos, deportiva, ¿no? Pasamos al próximo, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, eh, bueno, un poco las exigencias del patrocinio deportivo, es decir, la, eh, los patrocinios deportivos tienen, obviamente, exigencias, eh, mutuas, de las dos partes que se van planteando, es decir, el club, eh, o, por ejemplo, de fútbol, que viene una marca a patrocinar, o, acá estamos viendo, por ejemplo, la Copa del Mundo, es, es una propiedad deportiva, eh, también, es una competición internacional, pero es una propiedad deportiva, que, como están viendo, eh, sumó a, a su, a su fila, un club, de empresas, un club, o de, o partner, o un club de empresas, como las que están viendo ahí, que, eh, son las que, de alguna manera, digamos, le van a dar la dinámica al, al mundial de fútbol, ¿no? Estas son las empresas que, eh, estuvieron presentes en Brasil, digamos, ¿no? Pero, eh, aquí un poco, el resumen es que, las empresas, van a ir, y están puntualmente, presentes en un, en un mundial, por ejemplo, eh, en donde, obviamente, los costos de, que la FIFA vende sus derechos deportivos para un mundial, son, muy, muy elevados, y muy, y muy costosos, pero acá estamos viendo, que tenemos, como tres categorías, es decir, tenemos los que, los, eh, 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 socios de, de un, eh, de un evento, como es el mundial, en donde los socios, eh, no son del mundial, sino que son de la, de la FIFA, los, los patrocinadores son de FIFA, después, hay patrocinadores que son de FIFA, puntualmente, pero, eh, no solamente son de FIFA, eh, no como partner general para todas las actividades que tiene FIFA, sino para, específicamente, esta copa, o un predeterminado torneo. Y después tenemos los, eh, patrocinadores, o los soportes de patrocinio, local, que son los que, tiene la, la FIFA, eh, para un predeterminado evento, de carácter nacional, de las marcas que son de carácter nacional. En este caso, en el mundial de Brasil, eh, por ejemplo, el Banco Itaú, Liberty Seguros, Garotos, que son los chocolates, y, eh, evidentemente, sponsor, de empresas fuertes en Brasil, que son los patrocinadores, de alguna, los, las tres clases de patrocinadores que, que tenemos, eh, y que diferenciamos, en el ámbito, eh, natural de una competencia, o, o de una propiedad deportiva, como puede ser un club, o una federación, los dividimos entre los que son, los que son, main sponsor, o los sponsor main, de los sponsor medium, y de los sponsor low, que son los más bajos, hasta, eh, 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 también, tener, el patrocinio, o los sponsors, que son llamados, sponsors técnicos, los sponsors técnicos, en este caso, son los que proveen la ropa, la indumentaria, la equipación de los equipos, eh, las marcas como, Nike, Puma, Adidas, Under Armour, etcétera, podemos nombrar, muchísimas marcas que están muy vinculadas al deporte, visten, eh, a los equipos, y ese sponsor, es un, es un patrocinio deportivo, es un sponsorship, pero técnico, denominado técnico, los demás son, eh, denominados sponsors, o patrocinios deportivos, eh, en las categorías que mencioné, en el caso de una copa del mundo, se dividen de esta manera, en el caso de que, pueda ser una federación, o un club, en la, en la categoría de lo que podría ser, alto, medio y bajo, digamos, ¿no? Son los tres niveles, en los cuales pueden comprar derechos, y tienen costos diferenciales, por supuesto, y activaciones también, eh, diferenciales, en función de los aportes económicos, ¿no? Eh, en la medida que van creciendo, y si van teniendo éxito, eh, dentro del plan de marketing, se determina la activación que el programa de patrocinio va a desarrollar, y en la medida de crecimiento, alguno puede ir escalando, ¿no? Puede ir escalando en la, en los niveles de patrocinio, e ir comprando nuevos derechos, si, si fundamentalmente, les ha ido bien a ambos, y fundamentalmente, a la empresa patrocinadora. ¿Podemos seguir con el otro, Gabriel? Perfecto, acá estamos. Bueno, entre los atributos centrales, vamos a ver, entonces, en concreto, que un patrocinio deportivo, termina siendo una, es una propiedad, es una propiedad en sí, cuando logramos unir, y decimos, bueno, hemos firmado un acuerdo, lo que hemos consolidado es una propiedad, tenemos, tenemos una propiedad en común, ¿sí? Que tenemos que cuidar, como una propiedad, como puede ser una casa, en la cual, viven dos familias, y tienen que tener, en claro, que tienen una propiedad en común, y que hay que, de alguna manera, embellecerla, cuidarla, nutrirla, ponerla, tenerla limpia, bueno, podemos encontrar, darle seguridad, tener calidad, de vida, etcétera, es una propiedad, obviamente, que, el atributo central, también, de un patrocinio deportivo, es que, establece, y constituye, de hecho, una estrategia de comunicación, un patrocinio deportivo, que no, consolida, una verdadera estrategia de comunicación, que es distinta, a una estrategia de marketing, como un objetivo de comunicación, es distinto, a un objetivo de marketing, son diferenciales, la propiedad deportiva, siendo eminentemente, digamos, del área, de incumbencia, del marketing, y de la comercialización, debe tener, una estrategia de comunicación, siendo, de alguna manera, como, digamos, el alma, y la voz, de ese patrocinio, digamos, deportivo. Después, digamos, un patrocinio, fundamentalmente, facilita una comunicación, obviamente, entre las marcas y sus clientes, porque, evidentemente, como lo vimos antes, esa, esa vinculación, hace que, todo sea mucho más, susceptible, de, de ser, concebido, como una unidad, en común, en donde, los dos, se van, de alguna manera, transformando en uno, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, comunicar, la marca, digamos, hacia sus clientes, actuales, los que tienen, por supuesto, per se, por sus ventas, y porque son clientes, puede ser una empresa de productos y servicios, siempre se, se mide, y se, se hace un, un trabajo muy específico, en función de, obviamente, qué tipo, como dije al comienzo, de empresas, se trata, ¿no? Pero siempre facilita, sí o sí, la comunicación, mucho más, a través del, del deporte, el deporte tiene una potenciación, muy, muy importante. Después, fundamentalmente, algo también, interesante, es que, el mensaje, con el deporte, llega mucho más, mucho más directo, como dijimos antes, y vos bien dijiste, se materializa a través de, la marca, puntualmente, que, 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 busca, con, con su mensaje, llegar, desde luego, primero, al hincha, al fan, y demás, e indirectamente, al resto, de, 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 toda la cartera comercial, que, que tiene, ¿no? Obviamente, que, un patrocinio deportivo, es una nueva experiencia, para los consumidores, de una marca, evidentemente, la, los consumidores, de una marca, muchas veces, les gusta o no, se encuentran con ciertas, digamos, sorpresas, algunos son, más, más afines, a, a prestar atención, otros no, pero, lo que se busca, justamente, antes del patrocinio, era lo que, mencionábamos antes, el hecho de que, eh, se miran las fortalezas, y las debilidades, de ambos, para que, la experiencia del consumidor, con la marca, sea beneficiosa, ¿no? Eh, bueno, los patrocinios, esto, es una obligación, pero también, es una, como un objetivo, es hacerlo confiable, y creíble, es decir, eh, no es que una marca va, eh, o, a una propiedad deportiva, por, solamente por la economía, y solamente por la monetización, sino que va por una, por una, por un, por una, digamos, visibilidad, eh, en la cual, eh, busca confiabilidad, y ser, digamos, creíble, y hablarle con el, con el corazón, a los hinchas, ¿no? eh, es la mejor manera, el patrocinio deportivo, para lograr una verdadera, justamente, lealtad, del fan, y el hincha, con los clientes, ¿no? Que pueda tener una determinada marca, de los cuales muchos, por supuesto, clientes de esa marca, serán del equipo que, que se elige, y algunos se harán, y se han hecho, digamos, puntualmente fans, o, o por lo menos le han tomado cariño y amor, como decían antes, a la marca, por estar en un determinado equipo, o por el hecho de estar en, en los deportes, ¿no? Por, por involucrarse, eh, con los deportes, o, saber que, eh, la marca está presente, en, en determinadas actividades deportivas, si es eventos, si son, si son ligas, etcétera, ¿no? Hay, muchos le dan importancia, en que las marcas sean deportivas, que se muestren activas, ágiles, eh, emprendedoras con el deporte. Eh, bueno, evidentemente esto, es clave, generar nuevos portafolios de negocios, esto, esta clave, que, que, esta clave, digamos, es, es, lógica, eh, muy lógica, que es el hecho de, hoy, más que nada, con los derechos digitales, tratar de, de abrir cada vez más ese portafolio de negocios, ¿no? Y después tenemos, bueno, que, buscar el objetivo fundamental en la activación, que es el, el ser, digamos, reconocidos y recordados, ¿no? Es decir, no pasar de largo, sino que las marcas se queden en la, en la, en la retina o en la conciencia, como, como decíamos antes, y vos mencionabas bien, Gabriel, que te encontrabas con, eh, campañas de Racing, que, la recordabas muy bien. y por último, el patrocinio deportivo, tiene que ser medible, es decir, tiene que ser medible en términos de, cómo nos está yendo, en términos de mediciones, en términos de control, en términos de auditoría, eh, para ajustarlo, para ponerlo cada vez más, eh, customizado, en función de, de los objetivos, que el programa de, de patrocinio de ambos, se ha planteado, y ver en esa medición, si puntualmente, está siendo redituable o no, en todo sentido, ¿no? Excelente, seguimos adelante. Sí, vamos adelante. El patroengagement, podemos seguir adelante, esto lo hemos, bueno, indirectamente, lo hemos hablado, podemos seguir. Ahí estamos. A ver, tenemos, tenemos dos, tenemos dos, ahí estamos. No, pero podemos pasar al segundo. Ah, perfecto, perfecto. A este, podemos pasar al segundo, porque, digamos, el, en realidad, el, el patroengagement, tiene que ver con la explicación, que yo daba antes, o lo, lo que estábamos charlando antes, es el hecho de que, eh, el patrocinio deportivo en sí, es el que debe generar, el engagement, es decir, el que debe generar la atracción, sería, de, de los públicos, para los cuales el patrocinio está, de alguna manera, eh, generado, ¿no? Entonces, es decir, el, por eso, no, no, no podemos dividir hoy el patrocinio por un lado, y acciones de engagement, o acciones de activaciones por el otro, sino que, están todas unidas en un mismo concepto, que el, que lo hemos, lo hemos, lo hemos denominado, de esta, digamos, manera, y en donde, digamos, es como una estimulación, digamos, en donde, eh, unificamos todo, es decir, hay una, un trabajo que, que hoy, fundamentalmente, eh, está muy, muy afianzado, a través de las redes sociales, de la transformación digital, y creo que ahí, el engagement, es decir, la devolución, la, el engagement, es la voz del hincha, la voz del, del, que de alguna manera, responde, a esas campañas, por ejemplo, eh, que generamos, que, que generamos, eh, y puntualmente, por eso, eh, es, es, es muy importante, que, eh, tengamos en cuenta, en este sentido, que, que, el concepto, tiene que ser, digamos, eh, trabajado con métricas muy puntuales, y se trabaja, por lo general, eh, cada campaña que se determine, realizar, se trabaja de manera diaria, ¿no? Esto para que tengamos en cuenta, el hecho de, de, de cómo es el trabajo, es cotidiano y diario, no, no va con control remoto. ¿Podemos pasar a la otra? Bueno, acá, hacemos mención, del patrocinio, y del engagement, del patrocinio en engagement, en redes sociales, ¿no? En donde hay una, hay un motor, y una estrategia, digamos, en el cual, nosotros determinamos, y medimos, cada una de las interacciones, eh, en, bueno, en las redes como Facebook, acá tenemos el ejemplo, que, que tenemos cada vez más, algoritmos que nos llevan a, a indicar, por ejemplo, eh, el alcance de todo lo que publicamos, a través de una activación, si hacemos una campaña, y la activamos vía Facebook, o vía Instagram, o vía, eh, 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 YouTube, eh, lo que hacemos, es, es una fórmula, para, existe un concepto, y una, una métrica, que es el engagement rate, que, que tiene que ver con, ver esas interacciones, en un periodo de tiempo, de las publicaciones que hicimos, para activar la marca, cómo fueron dando resultados, a través del tiempo. Entonces, es decir, bueno, acá está un poco, la fórmula, de cómo se realiza, que se divide, el resultado, entre el total de seguidores, de una empresa, con su red social, y, finalmente, se multiplica por 100, para encontrar, eh, un algoritmo, y una métrica, de resultados, tanto positivos, como negativos, ¿no? Entonces, esto nos permite, evaluar algo importante, para las empresas, que es cómo está concebida, su marca, en las redes sociales, y cómo ir avanzando, en ese sentido, porque todo lo que avanza, en redes sociales, después se transforma, y no como era antes, se transforma, en el ámbito tradicional, es decir, digamos, recae la acción, por ejemplo, de interactuar, y lograr un, un grado de, de, de adquisición, por ejemplo, de un producto, a través de, de una publicación, y esto, de alguna manera, nos lleva, a que después, en el comercio, en la parte tradicional, se realice, la misma, si no, fue realizada por internet, a través del e-commerce, por ejemplo, ¿no? Pero esto, lo que permite, es entender, como hoy, la captura, suele, suele hacerse, por redes sociales, y por toda la campaña, en digital, y después se traduce, al tradicional, y no como antes, que solamente, las redes sociales, servían, como vehículo, de información, y de comunicación, pero no vendían, y no monetizaban, ¿no? Vamos a pasar, al próximo. Bueno, para esto, acá tienen, algunas, algunas métricas, de cómo, es imposible, lograr, un buen, un buen engagement, un buen patrocinio, con engagement, si no tenemos, por ejemplo, un sitio sólido, y poderoso, si las propiedades deportivas, no tienen un sitio, sólido, y poderoso, y las marcas, también, por qué no tener, uno en conjunto, como muchas marcas, lo tienen, o están presentes, de una manera, muy fuerte, con el patrocinio, en toda, la esfera, del ámbito web, pero visto, como una website, ¿no? Como el sitio central, en donde se puede encontrar, digamos, una experiencia, digamos, del fan, y del hincha, de una manera, digamos, digital, a través del sitio web, a partir del cual, surgen todas las redes sociales, penden todas las redes sociales, ¿no? Entonces, por eso, la importancia, de la performance, que tengamos en la web, digamos, de todas las acciones, que permitan, que el sitio, vaya garantizando, una buena, digamos, experiencia, tanto el sitio, digamos, puntualmente, y a través del sitio, rebotar con, con las redes, digamos, sociales. Si hacemos una campaña, puntualmente, de patrocinio deportivo, a través de redes, siempre, la, la plataforma, de interacción lógica, y la plataforma, de branding, que usamos, es, es la web, es el sitio web, ¿sí? Muy bien. Sí, yo no te quiero interrumpir mucho, para que no, no se haga extenso, y escucharte, pero evidentemente, claro, antes hablábamos, de fenómenos físicos, hoy está todo integrado, ¿no? Es decir, hablamos, incorporamos todo, a nuestros planes de marketing, Adela, perfecto. Entonces, acá, acá, vemos un poco, la importancia, de que el branding, que es la construcción, en conjunto, del proceso, de diseño, creación, de una marca, de una propiedad deportiva, y de la marca, exista un branding en común, entre la propiedad deportiva, y la marca comercial, digamos, ¿no? En donde deben existir, digamos, esencialmente, cinco pilares, ¿no? Para que se dé una, una tarea de branding, que en realidad, la tarea de branding, significa, explicar, sintéticamente, a través de, de acciones, quiénes somos, digamos, qué hacemos, por qué hacemos, lo que hacemos, hacia dónde nos dirigimos, y utilizamos para eso, varias herramientas, una, y fundamental, es el logotipo, y el isólogo, que tiene, que tiene, la propiedad deportiva, y por supuesto, el diseño, que tiene, la, la marca comercial, después tenemos, la tarea de marketing, que las dos llevan a cabo, es el, el programa, de la propiedad deportiva, y también, el programa que tienen, las empresas, de marketing, ¿no? Que van a patrocinar, en las cuales, debería existir, en las dos, para una buena estrategia, de marketing, justamente, para no, voy a ser, digamos, redundante, tanto las, las propiedades deportivas, como las marcas, tienen que tener, una estrategia bien definida, si no, no se, no se va a poder consolidar, un buen acuerdo, de patrocinio, y, buscar fundamentalmente, con el branding, una verdadera identidad, en donde haya, una entidad compartida, y una entidad consolidada, entre, 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 las dos partes, ¿no? Es como que, en realidad, el branding, es el centro, digamos, que hace circular, que genera, un círculo virtuoso, en donde, vamos utilizando, cada una, de estas herramientas, de, de, de comunicación, y, digamos, globales, de marketing, en donde, lo que sí, encontramos acá, como fundamental, es, es el hecho, de que, sin branding, es imposible, avanzar, en una buena estrategia, un buen marketing aplicado, una buena presencia del logo, una identidad que sea percibida, una publicidad que sea efectiva, y un diseño que, sea tan importante, de la marca comercial, como el logo, de la propiedad deportiva. Perfecto, adelante. Sí, sí, vamos, seguimos. Bueno, acá es un poco, lo que acabo de decir, que para gestionar, un patrocinio deportivo, se debe generar una marca, establecer claramente, un discurso, destacar, y transmitir, en forma eficaz, los valores, en los que creemos, lo que queremos compartir, con las audiencias, construir un vínculo sólido, exponer, una comunicación, con el espíritu, que, que sostiene, a la marca, puntualmente, y de esta manera, vamos a poder crear, un, yo diría, un imaginario, como lo, me gusta exponerlo, que integre, digamos, las mentes, y los corazones, de los fans, para que estén, más, en contacto, con la marca, patrocinante, y con el club, en las cuales, digamos, se debe, integrar, puntualmente, todo, en un mismo, en un mismo carril, en una misma ruta. El branding, en realidad, entonces, en fin, se enfoca, en definir, y en administrar, esa estrategia, de la cual hablábamos, que permite, una gestión, que le da consistencia, al patrocinio, el branding, crea valor, genera un mejor, un mejor posicionamiento, que es el que buscamos, y ayuda, fundamentalmente, con el, mostrando el propósito, que tiene, una propiedad deportiva, y una marca, creo que ayuda, a sostener, y a imaginarse, digamos, de alguna manera, la idea, de, llegar con más claridad, a la preferencia, y buscar la lealtad, de los fans, ¿no? Y, fundamentalmente, buscar algo, que es importante, con el branding, que es el hecho, de la coherencia, ¿no? Es decir, uno cuando, se vuelca, en un branding, conjunto, en el caso, del patrocinio, en donde tiene que, digamos, exponer, hacia dónde van, con esta unión, muy claramente, sin que se noten, que hay dos partes, hay una, hay una, cuestión central, que es, hacer una promesa, conjunta, a través de lo que uno, expresa que es, y cumplirla. Es decir, se debe hacer una promesa, que debe ser, cumplida. Porque si no, ahí no se genera, lo que hablábamos antes, que es justamente, el hecho de, de construir un vínculo sólido, se rompe el vínculo, ¿no? Si hacemos una promesa, y no cumplimos, rompemos el vínculo. Y la comunicación, genera ruido. Sí, sí. Entonces, por eso tenemos que, trabajar muy, muy bien el branding, en las propuestas, de, de patrocinio deportivo. La marca es una promesa, y tiene que cumplir esa promesa, y esto es válido tanto, para la identidad deportiva, o la propiedad deportiva, y obviamente, este, la marca que, que se asocia, ¿no? En este caso. Exactamente. Exacto. Bueno, pasamos a la otra vez, que tenemos, para, bueno, acá, son, digamos, tips, digamos, fundamentales, que no tenemos, que, que cometer, es decir, acá, acá como que, a ver, quise transmitir, la negatividad, de errores, que se suelen, que surgen, debido a errores, ¿no? Que, que, que se pueden pagar muy caros, en una mala estrategia, que uno puede neutralizar. Uno siempre habla de lo que, de lo que es, coherente hacer, de lo que se debe hacer, de lo que se hace, pero nunca, se suele explicar, de qué pasa, cuando uno, no hace las cosas bien. Cuando el logo, es, es deficiente, cuando un producto, como decíamos antes, no cumple expectativas, cuando el proceso de gestión, entre ambas, ambas partes, es ineficaz, entonces, es decir, el branding, se hace estas preguntas, hay que, a veces, en periodos, muy cortos de tiempo, esta industria deportiva, es veloz, es día a día, no es una empresa, que tiene ciertos tiempos, los tiempos biológicos, de, de una propiedad deportiva, son, son totalmente distintos, a los de una empresa, con lo cual, se trabaja, contra reloj, casi siempre, semanalmente, no solo, por la competencia en sí, por la mera competencia, entonces, los periodos, son muy cortos, para corregir falencias, con, como ya mencioné, con la, digitalización, y con las, con las nuevas tecnologías, lo que sí logramos, es que, al volcar, gran parte, de nuestras activaciones, y gran parte, de las campañas, en digital, cualquier falencia, es más rápido, de corregir, en un periodo corto, que si, hago un comercial, para televisión, por ejemplo, en el cual, ya lo hice, y si no funcionó, tengo que hacer, uno nuevo, y tengo que armar, otro set de filmación, buscar los protagonistas, esto en digital, no pasa, digamos, no tenemos, un tiempo, para, para corregir, lo que puede ser, de nada, de un día, para el otro, de 24 horas, después, hay una herramienta, importante, que vos, la conocés muy bien, Gabriel, que son las neurociencias, que lo que, lo que trabajamos, es también, los centros de emoción, del cerebro, que regulan, la capacidad, que tenemos, para estar más felices, para estar, estar tristes, trabajar, la pasión, vinculada, no solamente, a estar contentos, sino también, a estar mal, a estar tristes, y qué capacidad, tenemos, de tomar decisiones, con un patrocinio, para corregir, por ejemplo, este tipo, de cuestiones, cuando se generan, digamos, si puntualmente, digamos, vos decías antes, compramos con la emoción, no podemos, encontrar la razón, lo que hacemos, con el branding, es intentar, que dentro de un programa, de patrocinio, entre la marca, y la propiedad deportiva, con la emoción, dirigirla, hacia una acción, en donde, la razón, te va, a dar, la explicación, de lo que la emoción, te generó, entonces, es decir, trabajar la emoción, y la emocionalidad, y la racionalidad, casi de manera conjunta, en donde, una te dirige, a una acción, y la otra, te explica, que estás haciendo bien, esa acción, de dirigirte a, por ejemplo, una compra, o a decir, qué buena, qué buena, por ejemplo, esta campaña, con, no sé, con los jugadores, con todos los jugadores, de Racing, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, con el branding, vamos a lograr, que, que el patrocinio, sea, mucho más claro, mucho más, eficiente, y fundamentalmente, vamos a lograr, la consistencia, una coherencia, transparencia, y claridad, en la propuesta, de valor, que estamos ofreciendo, de una manera, sostenible, en el tiempo. Ahí estamos. Bueno, el, el Data Driving, Sponsorship, tiene que ver, con lo que explicamos antes, que tiene que ver, fundamentalmente, Gabriel, con, todo lo que significa, el hecho, de darle un seguimiento, ¿no? un seguimiento que, a toda, a toda la, la información, que se va generando, producto del patrocinio, es decir, una lata, que vamos generando nueva, y que la vamos dirigiendo, y direccionando, en el sentido, que tiene nuestra propuesta, de Sponsorship, ¿sí? Pasamos al otro, acá tenemos, las ventajas, digamos, y la medición, del retorno, de la inversión, que es el ROI, puntualmente, con esa Big Data, nosotros, vamos trabajando, cómo va, cómo se va, resignificando, el patrocinio, y vamos también, midiendo, fundamentalmente, el retorno, de la inversión. Seguimos con la siguiente. Bueno, el propósito, del mensaje, justamente, correcto, es lo que nos va a dar, la data, o el Big Data, en la cual, vamos a estar siempre, digamos, muy atentos, en ver, cómo vamos generando, nuevos contenidos, un marketing, llamado, de contenidos, que permite tener, una visión clara, sobre la, la preferencia, de los fans, y en realidad, buscamos, que esos contenidos, con el patrocinio, sean generados, esos, esos patrocinios, con, desde la voz, de, de los públicos, a los cuales, nos dirigimos. la próxima, bueno, esto es algo, son, dos claves fundamentales, que es evitar, siempre, depender, de las, de las circunstancias, que nos rodean, es decir, de las variables subjetivas, digamos, o intuitivas, sino, que, tener, un verdadero equipo, de marketing, que, digamos, trabajen con los datos, y que, y que, oriente mejor, las decisiones, de la, de la, del acuerdo, entre las partes, ¿no? Y, fundamentalmente, trabajar, con, con la data, y dirigirla, hacia, descubrir, el comportamiento real, que tienen los fans, que a veces, sin un acuerdo, de patrocinio, y sin, una, sin involucrar, a una acción concreta, a veces, no llegamos, a descubrir, lo que realmente quiere, entonces, la idea central acá, es que, generemos, de alguna manera, una, un camino, una vía, de, descubrir, realmente, con, uno a uno, con, lo más, con la data, que vamos generando, dirigirla más, a la, al comportamiento, de los fans, uno a uno, como decía antes, como para poder, de alguna manera, ofrecerle, un producto más a medida, y experiencias, de activación, que sean memorables, para los simples, y monetizables, para todos, ¿no? Bueno, realmente, interesantísimo, hay un tema, que si bien lo fuimos tratando, me gustaría, que lo redondees, te acordás, que era el tema, de los planes de activación, si me podés ilustrar un poco, o nos podés ilustrar un poco, acerca de los planes de activación, desde la marca, como propuesta, hacia la propiedad deportiva, y desde la propiedad deportiva, hacia la marca, ¿no? Porque me parece, que se elaboran, en un doble aspecto. Claro, es decir, puntualmente, el plan de activación, tiene que surgir, hoy, digamos, el consejo, digamos, fundamental, para todas las marcas, que se unen, a una propiedad deportiva, es que, en realidad, ni la marca deportiva, le imponga una acción, predeterminada, a la empresa, ni la empresa, le imponga, puntualmente, a través de sus, de sus directivos, ninguna imposición, a la marca, a la propiedad deportiva, sino que haya una, un punto de partida, en común, es decir, toda activación, significa una acción, que voy a emprender, en la cual, puede ser, como dijimos, digital o física, en donde puede ser, a través de publicidad directa, puede ser, a través de publicidad digital, puede ser, digamos, campañas, que tengan que ver, con, por decirlo así, de alguna manera, premiaciones, o que tengan premios, los clásicos sorteos, trabajarlos, desde esta nueva era, que son, cada vez más personalizados, todo el sistema, que después vamos a ver, en una, en una segunda parte, que tenemos oportunidad, con el Real Madrid, es decir, vamos a ver cómo, propone una marca, como el Real Madrid, como la mayoría, porque esto es un, ya es como un código, ¿no? Cómo proponen, y a través de, qué compra de derechos, se proponen, ciertas activaciones, es decir, si yo compro un derecho, de comprar, el logotipo, y el isólogo, en un patrocinio, de un determinado club, por ejemplo, bueno, qué activaciones, me permite la compra, con la compra de ese derecho, qué activaciones puedo hacer, puedo con un logotipo, y un isólogo, activar, y hacer una acción comercial, en vía pública, con la gente, no sé, si vendo cerveza, o si vendo una bebida cola, o si puntualmente, en un, en una góndola de mercado, en un shopping, en el estadio, en las, en las adyacencias, en el campo, etcétera, si yo compro, un derecho, promocional, y puedo, contar con la imagen, de los jugadores, y lo compro, bueno, qué activaciones puedo hacer, con tal o cual jugador, qué puedo utilizar, qué tiempo dispongo, qué tipo de medios, puedo utilizar con él, si compro, los derechos digitales, cómo puedo, puntualmente, con los derechos digitales, cómo puedo yo, utilizar, esos derechos digitales, para, las campañas, que vengo llevando a cabo, en internet, con mi publicidad, digamos, tradicional, cómo vincularla con jugadores, a, un mix, con la deportiva, cómo puedo, a través de, la compra de un derecho, también una propiedad deportiva, nutriéndose, de una marca, puede, por ejemplo, teniendo acceso, a poder, publicitarse, en las entradas, o en los tickets, o en los abonos, poder, de alguna manera, obtener beneficios, del producto, o del servicio, que es patrocinador del club, o con una activación directa, por ejemplo, y hay muchísimos casos, es decir, pero siempre la activación, va a tener que ver, con el hecho de, qué derechos, yo estoy comprando, es decir, cuánto estoy pagando, por el patrocinio, ok, pero, puntualmente, cuánto voy a gastar, por la activación, hay una media, hay un promedio, una media, que nos dice, que, lo que voy a invertir, en la, en el patrocinio, deportivo, ese mismo valor, o al menos, un 60, o un 70% de ese valor, tengo que invertirlo, en la activación, es decir, yo voy a pagar, por estar presente en Racing, en su camiseta, por ejemplo, o en el estadio, o en el lugar, del derecho que compre, voy a gastarme, un millón de dólares, y yo tengo que tener en claro, que como mínimo, como mínimo, voy a tener que tener, 500 mil, para poder activar, por lo menos, un 50%, que es la media, que nosotros, por ejemplo, trabajamos, pero, lo ideal, es que, lo ideal, es que, lo que invierto, en patrocinio, el mismo valor, es en activación, si puse uno, en patrocinio, para comprar, el derecho, uno para activar, es decir, esta es un poco, la proporción, que se maneja, en Europa, pero cuando decimos, activación, estamos diciendo, vamos a buscar, ganar dinero, vamos a buscar, con activación, sí, imagen, fidelidad, llegar al hincha, pero el hincha, es una persona, es decir, antes que hincha, es persona, que sueña, que compra, que tiene, movilidad social, que tiene también, valores y una identidad, es decir, en realidad, primero, lo que yo siempre digo, en un patrocinio, tenemos que ver, qué personas tenemos, como públicos, en general, ya, digamos, per se, y después, avanzar, puntualmente, sobre el hecho de, la activación en concreto, así que, esos son los temas centrales, que, que en una segunda parte, que, que, que tendremos, los veremos ya, específicamente, eh, focalizados, en una marca, como es el Real Madrid, y puntualmente, lo vamos a ver, focalizado, en cómo compro un derecho, y, qué me permite activar, con la compra de ese derecho. Excelente, Gerardo, si esto da para muchísimo, realmente, yo he disfrutado esto, de una manera enorme, casi no quise interrumpirte, me tiento, pero bueno, la clase magistral es tuya, y seguramente, bueno, los que nos están escuchando, también, seguramente han disfrutado, y vamos a tener, obviamente, varias partes, pero va a haber una segunda parte, donde vamos a ver, un caso práctico, de mi querido Madrid, que también nos va, a ilustrar muchísimo. Así que, bueno, en nombre de la facultad, de la Escuela de Dirección y Negocios, y del IMEL Lomas, Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, realmente, muy, muy contento, de haber compartido, un espacio, que además, es de, es de mucha pasión, por lo que está vinculado, más allá de, de lo grato para mí, que es, dialogar con vos, sobre cualquier tema, en especial, bueno, obviamente, marketing y deportivo. Así que, te agradezco mucho, vamos a cumplir aquí, y ya seguimos conversando. Hasta luego. Chau, chau. Conversamos en privado. Muchas gracias. Ok. Ok.